Yo creo que mi mamá, bueno, mi papá murió cuando yo cumplí 18, entonces fue un poco lo que lo sufrió. ¿Fue como parte de entre los viajes también, o no? Sí, fue entre ese momento. Y yo creo que mi mamá sí lo sufrió. ¿Lo sintió más posible? Sí, porque aparte yo era su única hija mujer, entonces yo creo, y me está pasando ahora mucho a mi hija, yo creo que cuando las mujeres cumplimos 17, 18, empezamos a empatizar más con nuestra mamá, y empezamos a ser más partner, entonces yo creo que ella sí ahí perdió mi compañía, harto. Pero igual siempre se la fue, ella murió hace dos años, pero ella siempre se la fue ingeniando, entonces venía... ¡Cállese! No son tus otros hijos. Perdona. Venía tres meses, se quedaba conmigo, se iba, volvía tres meses. Igual la cansaste a disfrutar, podríamos decir. No, a mi vieja yo la disfruté así a full, a full, a full, a full, a full. Saqué el jugo, pero... Aparte mi mamá cuando venía para acá, yo encuentro que ella disfrutaba, porque ya hay como que yo ya después de cierta edad, gracias a Dios, no soy una persona obsesiva con la plata ni nada, pero siempre me ha ido bien. Como te digo, soy una gozadora de la vida. Entonces cuando venía mi mamá me encantaba regalonearla, así como mamá, vamos a la peluquería, vamos a la playa, vamos a comer, vamos a tomar un pisco sour. Entonces como que ella, como que acá, como que se relajaba, ¿cachai? Se dejaba querer. Tú igual, esa relación con tu madre fue distinta cuando tuviste la Tabata también, porque la tuviste súper joven también, por los 19. Sí, a los 19. Como que cambió un poco tu relación con tu madre, o ya te llevaba bien de cierta forma, porque tú misma decías que cuando cumplen 18, por ahí, como que... Sí, mira, yo fui bien rebelde, fui muy... o sea, imagínate, a los 17 años irte a un país sola, yo, a mi hija... No. No. Ya no lo hizo, de hecho. No, ya no lo hizo, ya. O sea, va a cumplir 18 ahora y yo estoy viendo qué candados compro para esta casa. No, mentira. Pero, pero, pero la verdad que sí, súper, súper, pero muy rebelde, pero sí, siempre tuve una relación con mi mamá que era o amor o odio, pero siempre conversábamos las cosas. Entonces creo que cuando nació la Tabi, yo pude entender muchas cosas de mi mamá. Aparte mi mamá, bueno, a mí me tuvo ya más mayor, pero mi mamá había sido mamá joven. Por ahí tengo una foto de ella con mi hermano mayor. No, ahí está. No, ahí con una cara de embole, pero aburridísima. Pero... ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Este, que mi papá era fotógrafo, entonces tengo muchas fotos así. Y nada, y eso, una relación súper, súper cercana con mi mamá. Como te digo, mi mamá siempre fue muy abuela, muy mamá. Siempre le gustaba estar presente en todo. Entonces, por suerte cuando nació la Tabi, ella ya empezó como a jubilar. Entonces, y ahí podía vivir. Y me ayudó mucho, mucho con la crianza de la Tabi. Gracias. Gracias. Gracias.